Siempre buen fondo, se elige Fran, ¿eh? Sí, cuadritos. No está más con la biblioteca. Muy buen cuadro, ¿eh? Ahí está, ahí los escuchamos. Va pasando un poco. La conexión está muy mala en estos lares. Pero te estamos escuchando bien. Ahí está bien. Por ahora, y me tocó una parte, te estamos escuchando bien. Ya andás yendo a la parte que se cae el avión, así ya vamos bien. No, hoy no hay aviones caídas, me parece. No, no. No, no es porque no las haya. De hecho, hoy se conmemora la muerte de Otis Redding, que fue un cantante de Soul, que falleció hoy en un accidente aéreo. Pero no íbamos a hablar de eso. No, porque a mí me parecía bien, como hizo Nico recién, que retomó el primer tema, que cerremos la columna con todas las muertes. Ya está, te la tiró. Hizo la columna hoy en esa efeméride. Sí, ya está. Lo tiene acá. Acá lo tiene. Bueno, es que cerramos la columna con algo que pasó al principio. Siempre pasó durante toda la columna de los accidentes aéreo. Sí, siempre está en relación. Pero para mí fue primera casualidad. Mucha casualidad. Demasiada, diría yo. Bueno, en realidad, mágicamente, bueno, esto es mágicamente. A mí me las cosas van sucediendo siempre por algo. El sábado es mi cumpleaños. Y además de mi cumpleaños, es el cumpleaños de, digamos, de Frank Sinatra. Y de quien hemos hablado también. Sí. Claro. Bueno. También esta semana fue el aniversario de la muerte de John Lennon, del guitarrista de Pantera. Hubo cosas muy movilizantes esta semana. Sí. Y tuvimos varias bajas también este año de músicos grosos, ¿no? Sí. Y si mal no recuerdo, ustedes me van a poder corregir, durante todo el año fuimos hablando siempre de historias también dramáticas con accidentes aéreos y ese tipo de cosas. Pero además siempre había atrás el negocio de la música. Y me quedé pensando el otro día cuando hablaba con Joaquín, ¿no? De esto de hablar, de hacer un cierre anual, me parecía como que, ¿qué pasa con el negocio de la música? ¿Qué pasa con la música? ¿Y qué es la música hoy? ¿Y qué queremos de la música? De acá en adelante, ¿no? Es un montón. Todos los disparadores que acabás de dar es un montón todo. No sé si nos va a alcanzar para tanto, che. No, no, pero soy más, más este, más chiquito, porque digo, antes nosotros, a ver, en otras, el otro día estaba pensando justamente que es un ejercicio que se los propongo para que lo hagan ustedes y los oyentes también. Hoy en día, cualquier cancioncita que sale de Tini, de reggaetón, de música urbana, de lo que sea, ustedes lo ponen en YouTube o en Spotify y a los, entre el segundo 35 y 40, la canción ya tiene que estar toda ahí, al público. Ya se tiene que, ya tiene que estar toda la canción ahí, arriba de todos. Sí, sí, sí. Tiene que estar el estribillo. Ya sabes cómo va a ser la canción en los primeros 35 segundos, 40 segundos, ¿no? Y eso es algo, eso es algo muy loco que sucede y hoy sucede hoy porque hoy la música es diferente a lo que era antes o por lo menos es diferente a cómo se manejan los tiempos del rock o de los discos de artistas un poco más, que se trabajan un poco más largo los discos. Pero hagan este ejercicio de escuchar y se van a dar cuenta de por qué es esto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aparte que, o sea, al principio ya te das cuenta de cómo es la canción, después la mayoría vuelve a repetir y que el ritmo también no hay grandes cambios rítmicos. O sea, es básicamente siempre lo mismo. Eso depende del género. No, bueno, pero igual, o sea, estas canciones que él dice ahora que está diciendo Fran, de la nueva música que por ahí escuchamos. El reggaetón, el trap. Claro, o sea, no tiene grandes cambios rítmicos. Sí. No, 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 bueno, ya lo que sería reggaetón y música urbana, hace años que reina siempre ese ritmo que si no mal recuerdo no es que viene de acá, sino es un ritmo que viene desde África. Claro. Pero desde el tema gasolina para adelante es todo en base a eso con algunas modificaciones, algunas modificaciones más, otras menos, según la parte de Latinoamérica va un poco más rápido, un poco más lento y encima ese ritmo encima calza perfecto con el rap, digamos. Entonces, si vos ponés ese ritmo con alguien con una canción de rap queda perfecto también, digamos. Pero en sí el modelo que se utiliza hoy es que ustedes como oyentes de Spotify y de YouTube, si al minuto ustedes no no les gustó esa canción pasan de canción a otra. Entonces, estamos los músicos obligados a mostrarte todo lo que tenemos en un minuto. O sea, llamar la atención del que está escuchando y enseguida a lo fuerte del tema que por el general suele ser el estribillo lo más rápido posible. Por eso, porque está bueno lo que marcás vos, Fran, yo creo que este cambio que decimos de la música va de la mano en el cambio de la forma de consumir. Vos antes te ponías un disco y te escuchabas el disco. Hoy ponés Spotify y si no te gusta un tema a los 30 segundos lo salteás. Sí. Sí, bueno, antes estaba hablando de Nico, Nico es de mi generación. Nosotros cuando éramos chicos escuchábamos un tema en la radio, primero no sabíamos de quién era, queríamos agarrar el teléfono fijo, llamar a la radio, probar que te atienda el operador y que justo te diga cuál era el nombre de la banda o de la canción y encima además saber anotarlo porque antes el inglés era un poco más cabeza, era tan fácil o tararearle la canción para que el tipo te la pase después pasarlo a un cassette dedicada de grabación con otros pedazos de canciones que íbamos teniendo para cuando vos te copabas con la canción recién ir a paneli digamos y por ahí comprarte el disco y arriesgarte a que el disco era esa canción y después 10 temas más. y hoy vas a YouTube ponés y te aparece el tema ya está. Además que tenés un montón de música para elegir escuchar de lo que se te ocurra. Es lo inmediatez pero como también tiene lo muy positivo que hoy se graba más fácilmente y hoy está todo más a mano a mí uno que vivo escuchando música para mí tener todo YouTube tener todo eso para mí es fantástico porque me vuelvo loco nada más del solo hecho de descubrir música nueva. Claro, sí, sí. Lo que tiene eso es que no sé si se van a dar cuenta pero desde hace muchos años hasta esta época no hay grandes canciones que hayan quedado en nuestros corazones y en nuestras mentes y en las cabezas ni se pueden nombrar a la que quieran pero a la artista que quieran no van a encontrar grandes producciones porque esto es inmediato rápido y pasa rápido también. Yo creo que ¿sabés por qué? ¿Por qué Fran pasa eso? Yo una vez también lo analizaba y digo o sea vos pensás no sé década del 80 y tenés podés mencionar hits y que decís no estos temas los escuché y los escuché y los sigues escuchando y yo capaz que hay temazos que han salido fines de la de la primera década del 2000 o década del 2010 para acá pero ¿sabés por qué quizás no generan eso lo que generan los temas del 90 del 80 del 70? Porque hay mucho acá metés un hit y al otro mes ya tenés otro hit y al otro mes otro hit y artistas de la hostia que obviamente los hay todavía te sacan un tema un mes y el otro otro artista de la hostia te saca otro tema hay tanto que yo creo que los grandes temas no llegan a porque musicalmente capaz que los hay para el gusto de muchos capaz que hay un tema que decís este tema musicalmente por cómo suena el bajo por cómo está todo todo armado me parece un temazo pero como hay tanto no termina siendo sí del mismo artista que también al mes por ahí saca otro y así entonces ya va quedando atrás además vos ya te aburriste se te pasó sí te pasó hay mil cosas más rápido ¿qué decías Rodri? dura en una época no sé si se escucha un año o un par de meses y después pasan a otra lista de temas que dura también seis meses y así va cambiando así los últimos años todo el tiempo cambia así que bueno nada yo como como mensaje final de esta columna que en realidad me dio muchas satisfacciones es que a todo esto también hay un montón de gente que se labura todo que está meses produciendo un disco y otra vez me preguntaban el rock ya no está más la música pop bien armada no está más sí está lo que pasa que laburar un disco de rock laburar un disco de pop al nivel a niveles como se laburaba antes lleva mucho tiempo mucho dinero y entonces es y también el rendimiento tal vez capaz que no es el mismo que hacer una canción de reggaetón por supuesto pero nada me gustaría como dejar como mensaje esto de de no darle tanta bola al negocio de la música ni a los algoritmos de youtube ni ni spotify y aprovechemos toda esta tecnología para darnos el gusto de escuchar buenos discos buenos discos de gente nueva de gente vieja pero darnos el gusto de poder escuchar los discos y dar esa oportunidad con música un poco mejor elaborada no digo que el sábado siempre estemos pongando música para pachanguear no digo eso pero este año no solamente hablamos de bandas y artistas importantes sino que además este año salieron artistas impresionantes con discos impresionantes y que deberíamos darnos la oportunidad como cuando uno mira una serie y la cambiamos bueno un día dejarla la serie a ver que nos pasa y que nos sucede como para resistir un poco más si yo creo que esto que vos decís Nico es este pedido que le estás haciendo a la gente que está bárbaro es justamente y hablando del negocio de la música es ir quizás en contra del negocio de la música porque hoy donde está el negocio en esto que estamos mencionando en los géneros urbanos en lo que se te queda en la cabeza en sacar un tema por mes porque vos fijate Bizarrap es el artista siendo productor es el artista más escuchado en Argentina en Spotify y Bizarrap te saca un tema por semana o un tema cada dos semanas obviamente porque la complejidad de hacer un tema que hace él o sea totalmente meritorio yo jamás en mi vida diría que es más meritorio que no pero hay una realidad que hacer un tema de rap o de trap es mucho más rápido no sé si sencillo más rápido porque es difícil hacer un buen tema pero es más rápido que otros entonces yo creo que está y se labura con single si 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 entonces está bueno esto de salir un poco de lo que el negocio de la música nos ofrece que está bueno que lo escuchemos porque o sea ahí también hay pibes y hay laburo y demás pero también escuchar otras otras opciones que tienen un trabajo y que quizás están corridas de lado por justamente el negocio exactamente exactamente así que nada chicos era eso y agradecerles por supuesto la atención y el aguante escuchando tragedias musicales pero bueno espero que les haya servido no pero está buenísimo también adentrarnos a por ahí música que escuchamos o escuchábamos de antes y por ahí no sabíamos la historia del todo está bueno también conocer el trasfondo de cada banda de cada artista para mí hay mucho para estudiar por ahí si hay algo que a mí me gustó de esta columna Fran es aprender sobre historia de la música yo creo que historia de la música es algo importantísimo y es súper interesante y es algo muy pendiente en nuestro sistema educativo de Argentina yo me lamenté toda la vida no haber tenido música de verdad y que parte en la materia música te enseñen historia de verdad porque por ejemplo hablábamos recién con Nico Tauro que yo hay muchas cosas de la historia de Bahía que las conocía ahora te conocía te conocía sobre la cúpula que están Brown y Fird Roy pero no te conocía la historia de Frank Sinatra me entendés claro pasa que igual hay muchísimo también obvio por ahí a mí por ejemplo me enseñaron lo más relevante a nivel nacional tipo de los artistas de rock nacional de la época gloriosa pero sí ponela a nivel internacional hay tanta información que por ahí está buenísimo adentrarse y estudiarlo porque así aparte empezás a entender todo y cómo funciona el mundo de la música esto que venimos hablando bueno eso siempre fuimos hablando de los mismos artistas y el contexto donde siempre se movieron no es que yo creía nada más que tragedia porque me gusta sino que además era también un poco hablar de los entornos claro que siempre también te describen un poco y te hacen como un poco más ilustrativo el asunto sí 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 pero bueno nada además no solamente se tiene que estudiar capaz ciertos artistas sino como la música fue cambiando en todos los años poner los 80 con todos los sintetizadores y todo lo que salió son cosas que quedaron hasta hoy exactamente bueno Fran sí dale Rod la última ¿qué canciones de este año que salieron este año nos podés recomendar? ninguna no 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 podría no podría una canción no podría no podría pero hay este o alguna banda que digas artistas claro yo me conformo me conformo con con que escuchen por ejemplo algo que no hayan escuchado nunca está bueno se den la oportunidad por ejemplo de una banda como TUL T-O-O-L como TUL una banda que después de 11 años sacó un disco no hace mucho y y son discos de de un rock progresivo pero a la vez juega mucho lo que es la imagen y los videos creados por el por el cineasta propio guitarrista que tienen la banda que que cambia hizo siempre mucho ruido el cantante canta en vez de adelante canta al lado del baterista los videos fueron muy famosos en los 90 son canciones a veces muy largas pero los videos son muy creativos nada de lo común de lo que uno está acostumbrado a ver una banda bueno nos vamos eso me parece uno de los últimos descubrimientos nos vamos a ir con una si preparan acá los operadores nos vamos con una de TUL así te vamos ¿qué tema? ¿qué tema? ¿cuál te gusta de TUL? puede ser algún clásico o Jim o cualquiera de TUL está bien porque los videos están bien y parece una banda que rompe esto ¿no? cuando salían temas de tres minutos y medio ellos apostaban a ver en el rock con temas de ocho minutos y todo el tiempo complicándola porque encima es complejo lo que hacen letrísticamente es fantástico y visualmente es más que curioso y más que interesante pero yo les pongo TUL porque es algo que se me vino ahora a la cabeza pero nada recuerden que no tenemos más a Chris Corner que no tenemos más digamos a cantantes clásicos y bueno apoyémonos agarrémonos de las bandas que propongan un poco de rock bien hecho y un poco más que siempre nos van a hacer moverle un poco la cabeza y además porque no deja de ser más pasional ¿no? el rock bueno Fran ah y te queríamos comentar que al igual como lo hicimos con Nico Tauro acá el staff de cultura se va a abrir a la gente y la gente va a poder elegir si sigue o no cada integrante tipo gran hermano claro y no va a ser la excepción los columnistas bien ¿qué pasa? te digo el mismo piropo que le dije a Nico Tauro cuando dicen que no que alguien no puede seguir tienen que postular a alguien mejor ¿me entendés? entonces no sé qué persona en Bahía sabe más de música que Fran Giraudo y está peleado tengo conozco gente conozco gente que sabe mucho conozco gente que sabe mucho así que si vos querés ya te vamos a confirmar total no vamos a esperar que alguien nos mande a alguien mejor si dicen que seguimos nosotros claramente ustedes siguen seguro claro ya está bueno bueno entonces sí entonces sí entonces sí bueno Fran fue bueno gente les mando un abrazo gigante gracias este año fue re lindo hacía muchos años que no hacía radio y mucho menos pero bueno me enganché porque me parece que son una nueva camada y siempre está bueno hablar de música es algo que me apasiona así que gracias Fran espero que tengas un buen fin de año igualmente chicos abrazo grande abrazo chau 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 chau